Hola amigos, bienvenidos al blog de Kika. En esta ocasión quiero compartirles la receta de pan de elote que hago para vender. Así es como yo presento las charolitas y se me ocurre que quizá pueda tener aquí una etiquetita y se vería como más bonito. Ahora que empezaron las lluvias, están aumentando las ventas y pues es que se antoja muchísimo más el pan. Si ustedes también quieren hacer negocio como yo, los invito a ver la receta completa. Fíjense que hace poco encontré una persona que me vende los elotes ya rebanados y esta vez no me tocó encontrarla, entonces pues a mí me va a tocar la pelación. Así que sigamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora que ya están los elotes rebanados, voy a precalentar el horno a 180 grados centígrados. Yo tengo un termómetro, entonces este me ayuda bastante. Ahora sí, vámonos con la mezcla, todo va a la licuadora. Vamos a comenzar poniendo 4 huevos, lata y media de leche condensada, media barra de queso crema, un chorrito de vainilla o al gusto, dos barras de mantequilla de 90 gramos derretidas, cinco cucharadas de harina, tres cucharaditas de polvo para hornear, una pizca de sal. En total van a ser cinco tazas de grano pero vamos a empezar con dos para que la licuadora no se force. Voy a dejar la mitad de la mezcla para poder batir las otras tres tazas que me faltan. ¡Gracias! ¡Gracias! Y bueno, espero que les haya gustado el video, que les sea de mucha ayuda y si es así, ayudenme a compartir, déjenme su comentario. Acepto tips porque no soy una experta, entonces los veo en un siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!